Oye, buena idea. A partir de ahora metemos siempre al periquito en el cuarto a la hora de comer. ¿Cómo que siempre? ¿Hasta cuándo piensas tener al pajarraco por aquí? Mujer, hasta que lo hagamos callar. Pues espero que sea pronto, porque es que yo me voy a volver loca con este dando voces por las esquinas. Ahora hace un rato que no dice nada. Sí, pero cuando le saquemos de la habitación, va a volver con su cantinela. Pues no sé yo. Igual lo de los sustos ha acabado por funcionar. Sí, pues ojalá. Pero con este silencio casi te pediría que nos quedáramos a dormir aquí, en el sofá, para que no arranque otra vez. Sí, hombre. Hasta ahí podríamos llegar. Que un periquito nos eche de la cama. Voy a ponerme el pijama. ¡Aquiles! Sí, 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 sí. Nos ponemos el pijama. Ay, lo que hay que aguantar. ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué pasa? ¿A quién es? Que se ha escapado, Trini. ¿Qué ha volado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.